Y bien, hoy te comparto de los beneficios del jugo de pepino. Incorporar jugo en tu dieta proporciona nutrientes de fácil absorción en el cuerpo. Cada taza de jugo contiene más vitaminas y minerales en comparación con una taza de verduras entera. Una mezcla de jugo de pepino y limón hace una bebida llena de nutrientes que contribuyen a una dieta saludable y muy equilibrada. El pepino es bajo en calorías. Ya sea que se quiera perder peso o simplemente quieres evitar engordar, es esencial para controlar el consumo de calorías líquidos. El jugo de pepino contiene ácido pantoténico. El pepino y el jugo de limón también ofrecen beneficios para la salud al proporcionar una cantidad significativa de ácido pantoténico, también llamado como vitamina B5. Al igual que la vitamina C, el ácido pantoténico ayuda a las células del cerebro que se comunican. También ayuda a que las hormonas se sinteticen activamente en coenzimas necesarias para el metabolismo celular y ayuda a mantener las membranas celulares muy sanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!